Las 10 parejas gay más controvertidas. La comunidad LGBTQ también tiene sus controversias. Aquí repasamos la lista de famosos que han sido tocados de una u otra manera por la polémica. Ricky Martin y Juan Joseph. El astro boricua y su flamante marido han sido blanco de críticas por las declaraciones del cantante, quien recientemente dijo que quisiera que sus hijos fueran gay. Monserrat Oliver y Yaya Kosikova. La conductora mexicana, Der. Impactó al destaparse como lesbiana en la portada de una revista mexicana con su novia, la fotógrafa Yaya Kosikova. Recientemente Armó volvió a ser motivo de controversia por el supuesto robo de fotos íntimas con su pareja que fueron sustraídas de su móvil. Jhonny Rivera y Joaquín Navarro. El hijo menor de la desaparecida cantante Jenny Rivera hizo explotar la bomba al revelar su orientación sexual a principios de año. Hace poco sorprendió al presentarle a sus parientes a su novio, Der. Ante las cámaras del reality de Riveras, Universo. Emilio Estefan y Gemeni Hernández. La hija única de Gloria y Emilio Estefan se ha declarado abiertamente como lesbiana y con orgullo ha presentado a su novia, Izc. Por redes e incluso han caminado juntas por la alfombra roja. Alejandro Tomasi y Oscar Ruiz. Los 16 años de relación sentimental de Alejandro Tomasi y su esposo Oscar Ruiz han sido tormentosos. Las denuncias por agresión, los conflictos ventilados en público, y mensajes para pedir perdón a Nesdó el pan de cada día. Cynthia Nixon y Christine Marinoli. La actriz que saltó a la fama en su papel como Miranda en Sex and the City, Der. Sorprendió al salir del armario. A su pareja la conoció en 2004 y se casaron en 2012. Rodner Figueroa y Ernesto Maties. El fashionista venezolano y el decorador de interiores salvadoreños se conocieron en 2013, según revelaron a People en español. Y se han mantenido unidos, a pesar del escándalo que sacudió al presentador por insultar a la ex primera dama Michelle Obama, cosa que le costó su empleo en Univision. Ellen de Géneres y por tía de Rosie. La presentadora conoció a la actriz australiana en 2004. Se casaron en una ceremonia íntima en 2008, y desde entonces el rumrum de su inminente ruptura y de supuestas infidelidades las ha rondado. David Furnish y Elton John. El estrambótico cantautor y el ahora cineasta se casaron en diciembre de 2014. La pareja ha procreado una linda familia y sus hijos se han convertido incluso en incipientes estrellas en redes. David Burka y Neil Patrick Harris. Los actores se conocieron en 2006 y se casaron en 2014. A la ceremonia oficiada por el director de Howe I Mediour Motter, Pan Freeman, asistieron los mellizos de la pareja, Harper Grace y Gideon Scott. ¡Gracias por ver el video!